¿Cuáles han sido las claves más importantes que has visto tú para tener un buen rendimiento en alguno de los partidos? En los partidos, pues yo os diría que básicamente estar tranquilo. Me pareció como lo más importante, ¿sabes? Tómatelo con calma, no estar estresado, no precipitarme y eso es lo que me ha ayudado a jugar mejor. ¿Y cómo has conseguido estar tranquilo? Nada, no me ha supuesto como un esfuerzo extra, ¿sabes? Ha sido simplemente estar ahí en la pista y diciendo que no voy a intentar cosas difíciles, voy con calma, no tengo que llegar súper rápida a dar ese volante porque me voy a precipitar, pues con calma. Además el volante no corría demasiado y yo pues con calma, con tranquilidad, ir a por ellos y no intentar hacer el super toque ni el voy, tengo que ir como un rayo a por ese volante ni cosas así. ¿Tienes alguna rutina en la competición que repitas? ¿De toques y cosas así? ¿Una rutina, cualquier rutina? ¿Jugando? ¿Jugando? ¿O antes de empezar los partidos? Sobre todo sí que sacando, ¿sabes? Sacando sí que me busco mucho ahí que coloque bien la postura de todas las historias y también cuando voy a recibir sí que tengo mi rutina de estar ahí como pues me planto así, me planto así, me aseguro que me he colocado bien y saco como tengo que sacar pensándolo y demás. O sea, primero te colocas, luego piensas en dónde vas a sacar y te... Bueno, me coloco, tengo, sí, o sea, me coloco y me busco mucho pues la tranquilidad, miro un poco al volante, como se coloca al contrario y luego como coloco yo el brazo para sacar y me voy dando como esos pasos de pim, 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 no llego y me saco, no, pues me planto, me voy con mi posición, me pongo mi raqueta, luego pongo el volante, luego giro el codo como lo suelo girar y sí que estar concentrado de dar esos pasos justo antes de sacar. Tienes una buena estructura ahí. ¿Te has frustrado hoy en algún momento? No. ¿Hay algunos deportistas que se ponen en modo competición on, ¿no? Como que pasan de estar de estado normal a me pongo en modo competición. No sé si es tu caso, si se ve de tu caso, ¿cómo consigues hacer eso? Pues yo te diría que a lo mejor hace años sí que me ponía con una parte muy de no puedo perder, voy a ganarme, ¿sabes? Y como con una mentalidad muy de tengo que ganar, tengo que ganar el partido, tengo tal, y ahora te diría que busco más una situación de estoy tranquilo, estoy haciendo mi juego, intento jugar minimizando mis errores y también asumir un poco que ese es mi juego, ¿sabes? Y no tener que decir, oye, pues si el otro lo ha hecho más rápido que yo o ha fallado menos que yo, pues me ganará, pero sobre todo decir, oye, lo que busco es, estoy jugando, estoy metiendo los volantes y busco más, buscar un momento de tranquilidad y de encontrarme a gusto como estoy jugando a decirle, tengo que ganar como si me voy a, ¿sabes? y demás. Te diría que sí que ha cambiado como esa manera mía de jugar. Y antes sí que te pasaba que te ponía... Y antes sí que he notado muchas veces como cuando era más pequeño y demás, la parte de decir, venga, 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 que le ganas, sacarle narices, echarle narices al asunto y demás, y ahora te diría que es, bueno, es más, ¿eh? Bueno, no pasa nada por no echar estas narices o por sacar un genio especial por ganar el partido, más que decir, venga, sigue tranquilo, no importa que vaya por delante, ¿sabes? Tú sigue haciendo tu juego, pues a ver si fallas y tal, pero no sacar como esa garra competitiva que a lo mejor antes se acaba y te diría que hagas más una situación de tranquilidad. ¿Algo más así que quieras añadir? Bueno, sí que ha habido un par de momentos cuando jugaba así el doble de unos toques que de repente se iban ahí a ferir espárragos que dices, jolín, no sé como este volante, ¿qué tal? Y se me va, y no es que se me esté yendo un poco, se me está yendo como mogollón y ahí sí que intento, pues ninguna importancia, ¿sabes? El siguiente ya entrará y vamos a no darle mayor historia, ¿sabes? Pero sí que ha habido un par de momentos desconcertados en esas situaciones del juego de que dices, bueno, he visto por qué se me va aquí, ¿sabes? Como que me he notado un par de momentos y no controlo yo que volante que se me vaya tan tan lejos como yo pensaba que le había dado y demás. Eso es lo que sí que he notado ahí en algunos puntos. Sí, que has notado como que el control, no tenías el control que algo generalmente sueles meter, pero enseguida no has dado importancia y has... Para decir, pues nada, será por lo que sea, ¿sabes? Pero sigo tocándole y demás, pero sí que he tenido un par de momentos de un toque que digo, venga, pues está el fondo y el revén digo, y la dejan, ¿sabes? Y la dejan y se va por una barbaridad que yo no puedo creer, ¿sabes? Que les estoy mandando así. Entonces yo creo que, bueno, ha habido un momento en el que igual, ¿no? Si ha habido gente, Alberto me ha dicho que ha cambiado como la velocidad del volante y dices, oye, yo pensaba que jugaba de una manera y de repente ha cambiado la velocidad del volante y me volaba de otra y he dicho, oye, ¿esto qué me está pasando aquí? ¿Sabes? Pues, muchas gracias. Tres, dos, uno. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tardes para ti, noches para mí. Creo que hoy competías, pero no has dormido muy bien en la competición, ¿no? No, en la competición intento no dormir. Antes de la competición, perdón. ¿No has dormido muy bien hoy? No, no he descansado nada bien. ¿Y cómo crees que te ha afectado a los partidos? Me ha afectado, evidentemente. La atención no ha sido tan extremadamente buena. El estado de ánimo, a veces me sale en inglés. El estado de ánimo no era, el habitual. La actitud, o sea, claro, tenía más cansancia, tenía más tal, entonces me ha costado mucho más. Ha sido más difícil. ¿Cuáles han sido las causas, tú crees, por las que no has podido dormir también? Se ha juntado un poco todo. O sea, el viaje, la cama nueva, los ruidos de fuera que no son los habituales a la hora de dormir, la competición del día siguiente, aunque no le das mucha importancia, pero siempre te afecta un poco. Así que ha sido un poco todo. ¿Y qué has hecho para intentar compensar esta falta de sueño que te ha afectado el rendimiento? ¿Has intentado hacer algo para compensar este mal sueño? He intentado no pensar en ello, o sea, ya está, ya te has despertado, ya tienes que hacer el torneo, y ya está, y no sirve de nada estar mirando atrás y decir, es que he dormido mal. No, pues sí, pues ya tienes que competir, pues ya está, con lo que haya. ¿Hay alguna frase, alguna auto-destrucción que te suele decir en los partidos? Sí, tengo varias, tengo varias, hoy no sé si he llegado a hacer alguna, pero vamos, el vamos es un clásico mío, normalmente es cuando metes un punto, vamos, o incluso cuando voy mal, vamos, venga, o sea, ya depende del tono, y luego pues eso, hay veces de, venga, dentro, vamos, metemos todo y tal, depende del momento. ¿Qué dificultades has tenido hoy entre los partidos o en algún panteo en concreto? Hoy yo creo que ha faltado mucho, bueno, evidentemente adaptarte a la velocidad del volante, que era mucho menos que a lo que estamos acostumbrados, el calor, que caía mucho sudor por el brazo y al final el agarre de la raqueta tampoco es bueno. Ha habido problemas de atención, pero que también vienen relacionados con el sueño, no podía estar tan, 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 tan concentrado como otras veces. Es verdad que con los años va bajando esa capacidad de estar solamente metido en el partido y no tener nada más. Pero yo creo que me ha afectado eso, el no estar en el momento óptico, tampoco el torneo me motivaba muchísimo, aunque luego es verdad que me lo paso bien y tal. Y bueno, ha sido un poco eso, la falta de sueño, la falta de atención, el cansado acumulado y que no me va la vida en este torneo. O sea que hay un montón de pequeñas cosas que han hecho que todo el conjunto sea una dificultad como añadida en la hora de que no tengas un muy buen rendimiento, ¿no? Sí, lo que pasa que, mira, estás en la pista y hay que intentar ganar y ya está. Entonces, pues si hoy estás menos atento, pues chico, aprieta los dientes y tiras. O sea, no sirve de nada. Ay, es que yo no estoy al 100%. Vale, no estás al 100%, pero al venir a jugar, pues juega. Y si juegas, pues intenta jugar a lo máximo que puedas, sea tu 100, sea tu 20 o sea tu 50. ¿Tú crees que eres uno de los deportistas que suelo cambiar el switch y poner modo competición on? Lo confirmo. ¿Y cómo lo consigues? No lo sé, es automático en mi caso. O sea, yo cuando me meto en la pista, ha cambiado con el tiempo evidentemente, pero no me gusta perder. Así juego, juego para intentar ganar, haciendo mi mayor esfuerzo. No me importa perder si sé que yo he jugado bien, que lo he intentado y que el de enfrente es mejor y ha jugado mejor que yo. No tengo absolutamente ningún problema. Pero si es verdad que cuando estoy jugando a badminton o no lo que sea, pues intento ganar. Intento ganar y me sale de natural, no lo esfuerzo. Y ya para ir acabando, ¿cómo planteas el último día? El siguiente día, perdón. Pues primero una buena recuperación esta noche con Reiki y con estiramientos para mañana despertarme mejor, dormir mejor después de la rutina que hago casi todas las noches. Y mañana pues un buen calentamiento antes de empezar y nada, concentrado y uniendo la sabiduría del maestro Pablo Fenol. Intentaré jugar tranquilo y no acelerarme que es cuando meto la pata. Y como jugador experimentado y entrenador, ¿qué consejo le darías a un jugador Nobel en este torneo? ¿En este? Claro, dependería de qué posibilidades tuviera. Es decir, no es lo mismo que sea tu primera vez y que vienes sin haber entrenado mucho, sin tener mucho nivel. O si es tu primer torneo, como es mi caso, es la primera vez que juego el campeonato de España Senior, pero ya tengo 30 años en las espaldas. Entonces, pues para un jugador novato que es su primer año es, vente, pásatelo bien, disfruta, pelea lo que puedas y punto. Y no hay más, va a ser tu mejor resultado de toda la historia en este torneo. Y el peor. ¿Algo más que quieras añadir? No, la verdad es que lo estoy disfrutando más de lo que pensaba. Ah, bueno, y el ruido, se me ha olvidado antes, el ruido acepta. Todo el santo día con los tapones dentro y fuera de la pista te aísla un poco, que está bien parar el partido porque estás como que no te enteras de nada más y tal. Pero también todo el santo día con tapones es un poco cansado. Y ya está, y que estoy muy feliz de que me entreviste Javi Franco e Influencer. Con Ed Your Body, suscríbete y dale al like. Muy buenas. Hola. En este torneo, o en general, ¿cuál crees que es tu mayor fortaleza como jugadora? ¿Tu mayor fortaleza? Difícil. Pues seguir intentándolo. Creo que me gusta seguir intentándolo. Bueno, ya vaya perdiendo de 4 o estar 18-20. Bueno, me gusta seguir ahí. Que si hago 4 puntos más y llego a 8, pues bueno, pero no lo voy a dejar. Voy a seguir intentándolo también. ¿Cómo crees que te afecta el marcador y sobre todo verlo en esta competición que es el marcador y se tiene presente a la hora de jugar? Bueno, ahora yo creo que menos. A lo mejor el año pasado tal vez me hubiese afectado más. Pero yo creo que cada vez menos. Me sorprendo a veces que a lo mejor si vamos 19-20 o 18-20 para las otras, pues estaría nerviosa en otras situaciones. Pero no intento quitarlo de en medio. Intento quitar ese... Venga, si es un punto más ya se acaba. Intento olvidarme de eso. Y ya está. Y centrame en el punto y ya está. Vale. ¿Y cómo consigues centrarte en el punto? Pues simplemente pensando en el siguiente golpe y pensar lo que es un punto más. Ya está. Que puedes hacer otro punto más y ir poco a poco. Ya está. ¿Outilizas alguna rutina antes de los partidos o...? ¿Outilizas algo en concreto? Antes del partido pues calentar. Calentar bien. Que sí que esté activa. Que es sentirme que estoy en movimiento. Que estoy activa. Y entre punto y punto pues intentar desplejarme. Intentar parar un poco. No sé respirando. Aunque a veces lo hago, a veces no. Pero intentar dejar un momento de cambio. Entre rally y rally, entre punto y punto, ¿cómo consigues estar concentrada? Intentando... Tal vez si a lo mejor no he hecho un buen punto antes o he hecho un fallo, pues intentando quitarme lo de la cabeza. Y centrarme en el siguiente, en el siguiente punto y eso pues dejar un momento de cambio. Porque si no, siento que voy muy acelerada. Un momento de mirar a la distancia, tal vez. O intentar, no sé, dar unos pasos alrededor para que no vaya tan acelerada. Porque si no, todo va demasiado rápido. ¿Bebes mucha agua durante los partidos? ¿Durante? ¿Durante o en el torneo? No tanta como debería, no sé. No lo he pensado. No sé. A lo mejor los descansos. ¿Antes de salir a jugar? ¿Te apetecía jugar todos los partidos? ¿Antes de salir? Sí, bueno. Hombre, se quedaron para bien. Venía un partido difícil. Hombre, es una mezcla entre querer jugar y tener miedo. Entonces, pues... Pues, no sé. Es una mezcla de las dos cosas. No sé. No... Sí y no. No sé. ¿Venías con alguna molestia al torneo? No. No... Mayormente no. He dormido bien, pero... Son mis limitaciones. ¿Dónde crees que siempre la acabas? Mmm... Acelerarme demasiado. Y no... Y no dejar ese hueco entre... Para pensar... Y para... Para sosegarme un poco. O... O hacer las cosas... O centrarme en las cosas que sé hacer. No, en este torneo... En el último partido en general, yo creo que... He pensado demasiadas cosas y no me he centrado en una. Entonces, pues... Eso yo creo que ha sido un barullo en la mente y... Y al final, pues... Mejor centrarse en unas pocas cosas. Más que en demasiadas. Y... Esto que me comentas, ¿no? Habéis jugado un partido de dobles femenino, donde le habéis sacado un set a las que han quedado primeras. Y... De todas estas cosas que comentas, ¿cómo habéis conseguido tener un buen rendimiento en ese partido? Pues... Cambiando la estrategia. Decíamos... Bueno, pues teníamos una estrategia que no... Nos ha funcionado no muy mal, pero podíamos... Pero nos buscaban... Teníamos huecos. Entonces, hemos cambiado la estrategia. Y ahí sí que... Eh... Nos ha funcionado. Lo que pasa es que luego... Claro, nos han visto el plan y ya... No hemos sabido cambiar de nuevo. Y... Y ahí ya, pues ya... No ha habido remedio. ¿Algo más que quieras añadir o que se te haya ocurrido? No. Simplemente me gustaría pasarme lo mejor en el partido. Disfrutarlo más. Pero no puedo. ¿Planteamiento para mañana? Intentar... Intentar hacerlo lo mejor que pueda y ya está. Simplemente... Intentar jugar bien. Así que... Es difícil. Difícil. Hombre, ganar no ni lo pienso, pero... Intentar jugar lo mejor que pueda. No está. ¿Hay algo que quieras añadir? Pues no, nada más. Gracias, el entrevistador. ¿Cómo te pones en modo competición ON si lo tienes? Pues yo de nunca me he puesto en modo competición porque nunca he sido una persona muy competitiva y lo que sí que pienso es que me gusta el rendimiento, o sea, hacerlo todo lo mejor que pueda. Esa es mi manera de poner el modo competición ON. Entonces está más centrado en mí, en el hecho de hacerlo bien que en el hecho de ganar y el resultado. Sí que en los últimos años pues consigo meterme ahí en ese modo competición ON y yo creo que una de las claves principales es hacer un buen calentamiento físico y también mental imaginándome que ya voy a estar dentro del partido también con esa motivación por jugar. Hay veces que a lo mejor no tengo tanta motivación por jugar después de estar una hora descansando en la grada y cuando vas a jugar pues no te apetece. Entonces un poco calentar, el hecho de moverte ya te activa y entonces hacer que la mente vaya atrás y que te centres en que yo en mi caso pues estoy aquí para jugar y pasármelo bien y que al final voy a disfrutar durante el partido. Ya sea fácil, duro, gane o pierda. ¿Te has llegado a frustrar en algún momento? Pues en este torneo hoy, hoy en concreto no, porque la verdad es que he conseguido tener un rendimiento muy bueno en todos los partidos. Sí que en el dobles pues hemos tenido momentos de bajón pero por suerte han sido pocos puntos y yo creo que lo importante es que en mi mente estaba como que era controlable, que eran unos fallos controlados y que sabía cómo solucionarlos en ese momento. No que me sintiera como que no sé qué está pasando, que no le doy, ¿no? Entonces no me ha frustrado hoy. ¿Cuál sería tu principal fortaleza? Esta que hemos hablado ahora o más. Pues mi principal fortaleza pues es una de ellas es mi forma física y otra que se alinea con mi estilo de juego pues es ser constante, paciente, pasar volantes y aunque no tengo golpes definitivos. Y me gusta, además me gustan los deportes donde me canso y tengo que estar mucho tiempo sufriendo pues un poco mi fortaleza es conseguir en este deporte y en otros pues mezclarlo todo y tener un nivel de esfuerzo físico alto a la vez que estoy disfrutando y bueno, siendo constante. Como jugador, entrenador, experimentado, ¿prefieres tener al entrenador en tu esquina o prefieres estar solo en los partidos? Pues... Sobre todo si está cerca, que no esté muy cerca de la pista porque si hay alguien detrás y te da la sensación como que te vas a chocar o que está demasiado cerca, pues eso siempre parece que no, pero ya estás con la cabeza pensando que si haces un desplazamiento atrás te puedes chocar o algo, ¿no? Quitando ese detalle si está a una distancia buena, como suele ser el caso en este torneo, pues... La verdad es que me abstraigo de quien hay afuera, me centro en el partido y sí que es cierto que cuando en los intermedios pues sí que está muy bien escuchar al entrenador pues que te dé consejos o que te reafirme lo que tú quizás ya estás viendo. Muchas gracias, ¿te gustaría añadir algo más? Yo tengo una pregunta también. Tú no eres entrevistada. Tenemos una llamada, sí, Noelia de Madrid. Hola. También sabíamos que no había dormido bien y estabas cansado. ¿Cómo has luchado para, no sé, cómo te has preparado para contrarrestar eso? Pues por la noche es cierto que ha sido un varapalo porque he estado prácticamente, yo diría que mucha parte de la noche despierto y que notaba que no podía dormir, entonces mi estrategia en general es conseguir relajar el cuerpo, tener una relajación del cuerpo y aunque la mente siga despierta, pues al menos sé que el cuerpo está más o menos descansando y no preocuparme de que no voy a dormir porque eso no te ayuda a dormir, a dormirte, ¿no? Y bueno, pese a todo, creo que he dormido bastante poco, pero luego sí que es cierto que como he llevado una semana bien de sueño, he estado preparando para el torneo, descansando y demás, pues aunque la noche anterior no he dormido bien y no he descansado, sí que en el torneo me he conseguido ver con bastante energía y no lo he notado, no he notado esa mala noche de que me ha afectado mucho. Muchas gracias. Siguiente llamada, Paolo de Ollo de Manzanares. Paolo, te escuchamos. Adelante, Paolo. ¿Te hidratas o comes de alguna manera particular durante el partido? En este sitio que hacía mucho calor, se sudaba mucho, ¿sabes? Si has tenido algún cuidado así con la sal, o sea, ¿crees que es una parte importante durante el partido? Pues el beber en cada descanso o tomar algo adecuado más allá del jengibre para conseguir un buen rendimiento y, ¿sabes? Para mí es una parte como un poco clave, ¿no? En el calor que hace y todo lo que se suda en estos partidos, ¿cómo crees que puede influir eso? Pues en mi caso yo creo que tengo una muy buena aclimatación al calor, de tal manera que tampoco he notado tanto, tanto el calor, el calor no me ha afectado mucho, pero bueno, porque cuando, de vez en cuando, cuando entreno, pues entreno también eso. Sí que es cierto que tienes que conocerte a ti mismo, ver cuál es tu cantidad de beber agua óptima y un aspecto importante es reponer las sales, que yo en mi casa pues traía un frasquito con sal y justo antes del partido de individual, que iba a ser bastante duro, pues me he tomado un poco de sal en dos momentos a lo largo del día, ¿vale? Y sí que los estudios dicen que tomar agua con sal en esfuerzos prolongados pues hace que reduzcas la fatiga que se produzca más tarde, que repongas las sales que pierdes con el sudor y que tu volumen de sangre y de plasma pues se mantenga de tal manera que mejora tu rendimiento. Es una de las cosas que mejora rendimiento. Y luego pues yo en mi caso, pues aparte de ese pequeño detalle, pues beber según me iba pidiendo el cuerpo. Además no sube beber demasiado porque si no tomo salas, al final acabo yendo al baño muy rápido. Yo en concreto, pues si bebo demasiado, pues voy al baño muy rápido, con lo cual mi cuerpo parece que me está diciendo que ya tiene suficiente agua. A la hora de comer, pues yo suelo preferir cenar bastante y luego empezar incluso sin desayunar aunque en este caso, como jugábamos tarde, pues mi estrategia ha sido comer antes, como dos o tres horas antes y ya cuando se acercaban los partidos, incluso los partidos importantes, pues haber comido poco, poca cantidad para que pueda digerirlo bien, no esté pesado y cuando llegue al partido, pues bueno, mi cuerpo tiene energía de sobra y no, digamos que el sistema digestivo no está pesado haciendo otras tareas porque quiero que se centre en darles energía a los músculos y al cerebro entonces, pues dejar el sistema digestivo lo más tranquilo posible asegurándote que tienes energía porque has comido con antelación si no ese es el caso, pues tomar cosas semisólidas que se dijeran rápido y que no te afecten al rendimiento y vamos a decir que añadís que si querías añadir algo más pero con la zapatilla que nos has dado, vamos a omitir esa pregunta muchas gracias por tu comentario por tus nueve minutos de comentarios gracias Javi